amigos de youtube videito videito hoy toca en estos semilleros que estaban en el frente en este concretamente pusimos pura semillita de tomate milpero ya los que pusimos anteriormente puse chiles y no se dio nada ya van para el mes entonces next en esta siguiente puse cherry todo está lleno de cherry y en esta última pusimos de salader de no quiero hacer promoción ni lo estoy recomendando no me están pagando pero fueron estos los que ya hemos estado poniendo esta temporada entonces puro salader y aquí están las semillitas recuerdan cómo se llaman que pusimos en un vídeo pasado el árbol de ramón entonces vamos a mezclarlo vamos a ver si se da estos son lo que hay al frente acá pues realmente pues otras semillas de chile no se ha dado nada está esa plantita pero tengo mis reservas que sean aquí pues no se ha dado nada yo creo que pues no me tocaba el pepino ya va para tres semanas el mes también no ha salido nada yo siento que esta vez pues no no ha sido mi temporada no sé cómo llamarlo aquí tengo plantitas de jitomate saladell tomate saladell como le quieran llamar tomate jitomate que es lo que significa miren todo esto lo sembré y solamente hay tres plantitas el índice de germinación realmente ha sido bajo este no sé si es la variedad no sé si es esto no sé si me tocó mala suerte ha sido bajo realmente no es como que lo que yo esperaba ahí está la plantita pues miren ahí están esa es la más nueva la que le sigue a la intermedia ahí están los cotiledones con las hojitas que van saliendo al inicio pues y estas ya son las hojas verdaderas se los muestro estas que son las que salen al inicio las primeras que brotan cuando sale la plantita cotiledones o cotiledón como quieran llamar estas ya son las hojas verdaderas entonces como lo que sí me está funcionando dentro de lo poquito que está germinando es el jitomate el tomatito pues le vamos a seguir con eso me gusta de hecho es lo principal del canal la mayoría de los vídeos son enfocados a ello ya de un tiempecito para acá le he estado diversificando pero lo principal ha sido eso entonces pues nada vamos a ver si en estos días sale algo sobre todo el árbol de ramón es el que tengo más pues expectativas y aquí les muestro ustedes me dirán en los comentarios si no pues le vamos a dar next también una granada entonces este estaba muy rica no estaba de gran tamaño como yo recuerdo de niño vaya pero estaba muy sabrosa entonces me dirán ustedes en los comentarios si quieren que le las germinemos también y si no pues aquí están lo demás y es lo que hay